Hola, ¿qué hacen? ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo se hacen? A la ciudad de Kotakachi, muchas personas nos han acercado para ver la fiesta de mujeres que finaliza en este interaño, Guarnicunza. Chinapacha, San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Cotacachi. Así se va el Día de las Mujeres. Atención y a Guarnicunapacha. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. Mujeres de la comunidad San Pedro de Actamanta, Guarnicuna. ¡Gracias! 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 ¡My посмотр tú! ¡Holregir! a ver cómo se bailan las mujeres de las comunidades mujeres de la comunidad el cercado así se gana la plaza del sol aquí en kotakashi y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!